Para miles de millones de personas en todo el planeta, los océanos saludables son sinónimo de empleo, alimentos y protección. Sin embargo, en una pesca puedes llevarte el susto de tu vida, ya que puedes conseguir criaturas totalmente únicas. Así que prepárate porque te sorprenderás con pescadores que atraparon algo increíble. Hola a todos, yo soy Max y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, además de darle manito arriba para seguir disfrutando de este grandioso contenido. ¡Ahora sí, comenzamos! Número 1 En los mares de la provincia de Shoshan en China, un grupo de pescadores encontró algo totalmente inesperado. Los hombres se toparon con una extraña criatura que cayó atrapada en su red, algo inusual en las tranquilas aguas de la costa oriental. Los pescadores aseguraron nunca antes haber visto algo parecido. Parecía tener un largo hocico como el de un cocodrilo pero mezclado con el aspecto de un delfín. Lo más raro de todo, son los bultos que tiene cerca de su boca. Tras ser publicado el video, se comenzó a especular sobre de qué animal se trataba. Algunos pensaron que era un monstruo marino, alguna criatura alienígena o la mutación por efectos de químicos, entre otras alocadas teorías. Pero en términos más concretos podría tratarse de una ballena picuda o un sifio. O bueno, quizás una mezcla. Así lo estipuló el Dr. Stephen Simpson al Daily Mail. Número 2 Un enorme ejemplar oscuro de pez luna dejó perplejos a los biólogos y pescadores en la Almaldrava de Ceuta. La captura fue el 4 de octubre a escasos 500 metros de la costa Ceutí, un paraíso para avistar especies como tortugas bobas y verdes, ballenas o delfines. Luego de esto fue liberado pero justo antes de hacerlo lo midieron y extrajeron muestras de su ADN. Medía casi 3 metros de boca, cola y 3.20 metros de ancho. Intentaron pesarlo pero la báscula no aguantó porque ésta solo calculaba hasta los 1.000 kilos, algo que el pez sobrepasó con facilidad. El buzo Sergio Guzmán se sumergió para peinar la captura de ese día. Sus palabras al ver este enorme pez fueron, hace dos años vimos uno de más de 500 kilos, pero este era increíble. Esta especie es el pez óseo más pesado del planeta y en España se han localizado muy pocos ejemplares. Número 3. En las frías aguas del Mar del Norte los pescadores capturan todo tipo de cosas no deseadas, entre ellas incluyendo hasta basura. Pero el 30 de mayo a varios kilómetros náuticos del Hook of Holland, un barco levantó algo nunca antes visto por el hombre, un animal de 61 centímetros de largo con dos cabezas. Una foto de este animal comenzó a circular por las redes sociales de los Países Bajos y eventualmente llegó a la bandeja de Erwin Compensh, el curador de mamíferos del Museo de Historia Natural de Rotterdam. Compensh miró foto de dos marsopas comunes y aseguró que nació vivo pero luego el pez no sobreviviría ya que los hermanos no podrían haber sobrevivido mucho tiempo. Ellos se hubieran ahogado ya que los dos cerebros le dijeron a un cuerpo que nadara a diferentes maneras o simplemente su único corazón no bombearía suficiente sangre. Esto es una de las cosas más locas entre todas las rarezas de los océanos del mundo. 4. En Mazatlán, México, un grupo de pescadores se llevó una gran sorpresa al notar cuál había sido su presa del día. Se trataba de un vehículo que fue encontrado en aguas del océano Pacífico por los trabajadores de un barco camaronero. Mientras realizaban su labor notaron que habían atrapado algo de gran tamaño. Poco a poco fueron subiendo en la red para saber qué tipo de animal marino habían atrapado. Uno de los marineros pensando que habían obtenido buen producto gritaba, le pegamos, le pegamos, este lance viene bien carguero. Al levantar se dieron cuenta de que era un auto. Una de las teorías es que pudo haber sido arrastrado seguramente por un río, tras las inundaciones por las tormentas. 5. Un hecho insólito ocurrió en Córdoba luego de que un hombre de 41 años atrapara un exótico pez de origen chino mientras pescaba con sus amigos en el río San Antonio. La especie fue identificada como una carpa koi, un ejemplar habitual de estanques y que en China es considerado como una leyenda y es normalmente criado como animal doméstico. En la antigua China este pez era uno de los más populares y la leyenda decía que los koi eran una raza poderosa capaz de nadar a contracorriente y alcanzar cimas de cascadas. En el momento en que lo hacían se convertirían en un dragón y representan la fortaleza, la valentía, la paciencia, la longevidad y la suerte. En diálogo con la prensa, el hombre relató cómo fue que terminó atrapando ese extraño pez. Me fui a una zona del río que conozco mucho. La pesca es un hobby para mí y todo lo que pesco lo devuelvo al agua y no mato ninguna especie. Ese día me junté con amigos y decidimos quedarnos en la ciudad para pescar. Primero sacamos una carpa común que inmediatamente devolvimos, pero después nos llamó la atención el pique de algo que se disparaba para todos lados. En un momento salió a la superficie y le vimos el lomo naranja. Mis amigos empezaron a decir que era una carpa koi y se arrimó la gente a verla. Uno de los medios locales tomó la noticia y profundizó sobre el tema. El pez es sumamente poco visto en el río de San Antonio y luego de capturarlo y sacarse una foto con él, lo devolvió al agua. Número 6. Un pescador quedó atonito al capturar un dinosaurio viviente. Se trataba de un pez que medía alrededor de 11 pies, esto equivale a un poco más de 3 metros. Yves Bisson estaba pescando en el río Fraser en Canadá cuando capturó a la bestia, que creía que podía tener hasta 100 años. El guía de pesca compartió un clip en TikTok de su captura, mostrando el enorme tamaño del pez y mientras sostenía a la criatura dijo «Mira esto, este pez mide 10 pies y medio y probablemente 500, tal vez 600 libras». Según Ives, el pez era un esturión, una especie a la que a menudo se hace referencia como dinosaurios vivientes, ya que el pez se remonta a la era jurásica. Este pez gigante se alejó nadando después de ser liberado, algo que el video no mostró. Número 7. Alrededor de 230 kilos pesó el pez que atrapó Andrew Aslop en la costa de Neyland en el Reino Unido. De acuerdo a los registros, dicha captura representa el pez más grande que jamás alguien haya pescado. Hecho que captó la atención de múltiples medios de todo el mundo, el hombre tras la captura señaló que demoró más de dos horas en sacar a su pez del océano. En el momento de la captura, Andrew y su equipo no planeaban pescar algo, sino que solo tenían las cañas sobre el barco. De un segundo a otro, esta comenzó a tirar de forma precipitada, lo que alertó a quienes estaban sobre la embarcación. La fuerza que provenía desde la punta de la caña provocó que todos los presentes salieran a ayudar a Aslop. El atún rojo fue atrapado con un equipo ligero, el cual definitivamente no estaba preparado para luchar contra un animal de tan grandes proporciones. Sin embargo, con la ayuda de quienes lo acompañaron, Aslop logró sacar al pez y convertirse en una verdadera celebridad entre los pescadores del Reino Unido. 8. En las costas de Los Cabos, en México, unos pescadores encontraron un pez muy peculiar, el cual se hizo viral en redes sociales. El capitán Jamie Rendon, del barco pesquero turístico Dr. Pescado, atrapó a esta criatura rosada hinchada en una de sus excursiones cerca de la costa de Los Cabos, en México. Otros pescadores lo llamaron un pez alienígena. Para atraparlo, habían dejado caer un anzuelo cebado con un trozo de barrilete, cuando aproximadamente cuatro minutos después enganchó algo. El pez tenía la piel rasposa, tres hileras de dientes pequeños y tres hendiduras brancriales en cada lado de la cabeza. Según la publicación de Facebook, Rendon pensó que el pez podría estar en peligro. Por lo tanto, todos estamos felices de saber que el tiburón rosado hinchado fue devuelto al océano para vivir el resto de su vida natural. Nuestro océano tiene criaturas que aún no conocemos. ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video no olvides apoyarme con un grandioso like. Si quieres ver más contenido como este, haz clic en las siguientes pantallas o echa un vistazo al canal. Recuerda suscribirte para que seas parte de la familia más intelectual de todas. Gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!